Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un placer saludarles esta mañana de martes y ya estamos listos con el reporte meteorológico. Y dando inicio con la imagen de satélite, les comento que el día de hoy el sistema frontal número 44 localizado sobre el occidente de Baja California en interacción con una corriente en chorro y un sistema de núcleo frío estarán generando la décima tormenta invernal. Dichos sistemas están provocando lluvias fuertes acompañadas también por actividad eléctrica y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y la caída de agua nieve en las zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y también sobre Durango. Y por otra parte les comento que continúa el sistema frontal número 43 sobre el norte del país. Este sistema está generando lluvias y chubascos acompañados por actividad eléctrica en algunas entidades de los estados de Monterrey, Tamaulipas y también sobre San Luis Potosí. En el resto del país continúa la circulación anticiclónica generando un ambiente cálido y caluroso por el transcurso de las tardes, hay almacenamiento seco y bajo potencial de lluvias. Pasando a dar un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana para conocer sus temperaturas, Tijuana registra tan solo 11 grados en La Paz 17, Durango parcial nublado en Monterrey 19 grados en Guadalajara 11, Ciudad de México y Oaxaca totalmente soleados con 12 grados. Acapulco 22, en Tuxtla 19 y en Mérida 22 grados. Ya sobre nuestro estado las temperaturas varían de 13 a 16 y prevalece una condición de cielo parcial nublado. El pronóstico extendido para Navajoa nos está indicando mínimas que estarán descendiendo a 8 grados y las máximas estarán registrando 34 grados para el día domingo con condiciones de cielo despejado. En Ciudad Abregón amanecemos con 10 grados y alcanzamos como máxima 23 grados bajo la sombra con una condición de cielo parcial despejado. Sobre Guaymas máximas que estarán variando de 21 grados a 27 grados y las mínimas están descendiendo a tan solo 12 grados con condiciones de cielo totalmente despejado. En nuestra capital amanecemos con 10 grados y alcanzamos como máxima 21 grados con una condición de cielo también totalmente despejado. Nuestra fase lunar se encuentra en luna nueva, su salida se registra a las 6.6 y la puesta de la luna a las 17.38. La salida del sol a las 6.29 y la puesta del sol a las 18.14 minutos. Gracias por haberme acompañado, deseo que pasen un excelente día.